Buenos días a todos, gracias por la oportunidad de poder estar en este tribunal. Pienso que es un momento, espero sea un momento histórico para México, para la vida de los periodistas en México. Yo desde el 2008 me he sentado frente a diversos ministerios públicos en este país, denunciando mis propias experiencias de acoso, de amenazas, de intentos de homicidio en contra de mi persona por mi actividad profesional de periodista. Nunca ha sido escuchada, se han abierto diversas carpetas de investigación y hasta el momento los perpetradores de atentados directos contra mi vida, la de mi familia, siguen impunes. Espero que esta testimonianza que oí de aquí pueda tener resultados diversos a esa impunidad que he vivido y que es simplemente un botón de muestra de la impunidad que han vivido la gran mayoría de mis colegas. Así que soy Anabel Hernández, periodista de investigación, llevo 30 años ejerciendo el periodismo de investigación en México. Particularmente en los últimos 20 años he investigado casos específicos, concretos, de violaciones graves a derechos humanos, casos de corrupción y muy particularmente he investigado las estructuras y el sistema como operan las organizaciones criminales transnacionales que trafican drogas y que tienen su epicentro en México. He podido conocer las redes de corrupción institucionales y el modus operandi de estas organizaciones criminales. Muchas gracias. Y en términos generales, ¿hay un momento inicial? Es decir, usted lleva 30 años, nos ha dicho, investigando estas estructuras. ¿Hay un momento en el que para el periodista ahondar en estas estructuras o la información que se extrae del funcionamiento de estas estructuras lo convierte en un objetivo? ¿Hay algún momento en la historia, digamos, más reciente de México? Le agradezco su pregunta y, si me permite, quisiera hacer una breve exposición, lo más breve posible, de la serie de factores que ha permitido que este acoso, censura, asesinatos, desapariciones contra periodistas en México particularmente se haya agudizado en los últimos 20 años. Si bien durante diversas décadas, al menos desde 1993, que es mi primer trabajo como periodista de investigación, hasta esta fecha, yo sí veo que existe un constante sistema de corrupción que permite coptar a los periodistas. En el pasado, dijéramos, dijéramos, de los 70 al año 2000, 2001, esta cooptación era no tanto a través de amenazas, sino a través de cuestiones económicas. Se trataba de pagar sobornos a los periodistas, se trataba de pagar sobornos a los medios de comunicación para tratar de silenciarlos. Sin embargo, en México ha ido creciendo a lo largo, justamente, particularmente, de los últimos 20 años, una nueva generación de periodistas, que vemos las cosas de manera diversa, donde hay un claro compromiso y una pasión por servir a la sociedad y por darles información. Este cambio generacional de la actitud de los periodistas, que son más profesionales, con mayores códigos de ética, con mayor compromiso con la sociedad, ha hecho que estos mecanismos de cooptación a través de la corrupción no funcionen más para silenciar a los periodistas. Y eso ha provocado, evidentemente, otros mecanismos para intentar silenciar a los periodistas. Bueno, si no lo puedo comprar, ¿qué hago? ¿Lo amenazo, lo mato o lo desaparezco? Pero ¿qué es realmente lo que detona este sistema que permite que los periodistas estemos en este alto riesgo? Como ya lo han mencionado, uno de los países donde más periodistas se han asesinado en los últimos 20 años. Y es ahí donde viene el tema principal, donde se puede detectar claramente la responsabilidad del gobierno de México y de las diferentes instituciones en esta situación. Yo, al menos analizo desde mi experiencia como periodista, como mexicana, como mujer, como madre de familia, a tres factores principales que permiten que esto esté sucediendo, que generan. Porque finalmente el asesinato de periodistas no es la causa, es una consecuencia de una causa. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que está provocando esto? Es como la violencia en las calles. La violencia en las calles, el aumento de homicidios, el aumento de desapariciones, el aumento de feminicidios, es sólo un reflejo de una problemática muy estructural. Que de acuerdo a mi propio entendimiento, y esto lo hablo no sólo a través de mi propia experiencia, sino a través del estudio realmente muy minucioso, muy constante, de todas las estadísticas de corrupción, de impunidad, de cómo funciona el sistema judicial, de cómo funcionan los ministerios públicos. Entonces, si me lo permite, quisiera primero explicar que en México existe un sistema presidencial que concentra el poder en el poder ejecutivo, es decir, en los individuos y no en las instituciones. Este poder ejecutivo está concentrado en el presidente de la República, en los gobernadores de los 32 estados de la República y en los alcaldes. Es ahí donde se concentra este poder. En una importante proporción de casos, la mayoría de los actores políticos que llegan a esas posiciones de poder provienen de un sistema de partidos viciado, con una cultura generalizada de beneficio personal, donde es un juego de intercambio de favores, lo que hace que ciertas personas lleguen a los puestos de poder. No hay una cultura de meritocracia en México. No las mejores hombres y mujeres llegan a ocupar las posiciones principales políticas de gobierno, sino los miembros de partidos políticos muy viciados en México, donde hoy en día, por ejemplo, estamos viendo la compra de candidaturas, de candidaturas a diputados, de candidaturas a alcaldes, de candidaturas a gobernadores. Es decir, es muchas veces el dinero lo que permite que estos ciudadanos, que forman parte de partidos políticos viciados, lleguen al poder. Y, por desgracia, estos partidos políticos tienen muy pocos controles en su vida interna. Como decía, de estos partidos políticos emanan los presidentes de la República, los gobernadores y alcaldes. Y hay muy pocos controles internos en materia de financiamiento y hay cada vez una mayor infiltración de los grupos de delincuencia organizada en estos partidos políticos y, por ende, hay una mayor infiltración de las organizaciones criminales en este poder ejecutivo, que, repito, está representado o por el presidente de la República, o por los gobernadores, o por los alcaldes. Esto ocurre realmente en todos los partidos políticos. No podríamos decir que en México hay un partido político que esté exento de estos vicios y de esta falta de controles internos que permite que personas realmente indeseables y corruptas, que compran candidaturas o que no tienen los méritos para llegar a esas posiciones, lleguen al poder. Es cada vez más común ver en la lista de candidatos a elección popular a personas que han estado involucradas directamente, públicamente, en actos de corrupción o delincuencia organizada. Y aún así los partidos políticos los nominan como alcaldes o como síndicos o como gobernadores o como diputados, sin que realmente haya autoridades electorales que pongan un freno a eso. Entonces, estamos hablando que si vivimos en un sistema presidencial donde estas personas no aptas y muchas veces corruptas y algunas veces coludidas con el crimen organizado lleguen al poder, cuando llegan lo que hacen es invitar, armar sus gobiernos a través, no de nuevo, de la meritocracia. En México no hay un sistema civil de carrera en la administración pública. Las posiciones principales de gobierno en las alcaldías, en los gobernadores, en los estados y en el gobierno federal, las posiciones se dan en función del amiguismo, del compadrasgo, del intercambio y pago de favores políticos. ¿Esto qué significa? Que cuando estos poderes se asientan, cuando llega un candidato y se convierte en presidente o en gobernador o en alcalde, llegan al poder, se rodean no de las mejores personas de nuevo, sino de los amigos, crean cofradías. Y estas cofradías generan controles territoriales. Por eso este sistema presidencial, este sistema de concentración en el poder ejecutivo llega a ser tan viciado, porque tienen realmente muchas facultades. En los gobernadores, en los alcaldes, en el presidente hay demasiadas facultades y permite que haya mucha discrecionalidad en ejercicio del poder. En contraste a esto, se supone que en México existe un sistema legislativo y un sistema judicial que debería ser un contrapeso de esta importante concentración del poder ejecutivo. ¿Pero qué es lo que sucede? En el poder legislativo, la gran mayoría de los diputados, ya sea locales o federales, provienen de este mismo sistema viciado de partidos, es decir, están conectados. Su futuro político no depende muchas veces, en la gran mayoría, del servicio honesto que le den a la ciudadanía, depende de las camarillas, depende de las complicidades internas. Esto genera núcleos de poder muy sólidos y muy peligrosos. Estos legisladores, este poder legislativo, que en realidad ya no se diferencia con el poder ejecutivo, si estamos entendiendo cómo funciona, generan realmente núcleos de poder casi indestructibles. Estos núcleos de poder no quieren ser cuestionados. Estos grupos de poder quieren permanecer ahí el mayor tiempo posible para sustraer recursos públicos, para hacer negocios privados, etcétera, etcétera. A este sistema de poder concentrado, como ocurre en muchos de estos sistemas de poder en el mundo, porque creo que es parte del problema global del asesinato de periodistas en el mundo, que ha aumentado más o menos en este mismo periodo de 20 años a nivel mundial, es por la mayor concentración de poder en pocos núcleos a nivel global. Este poder, para mantenerse, ¿qué necesita? Necesita que la ciudadanía esté controlada. Si la ciudadanía no estuviera controlada, habría revoluciones, habría actos masivos de protestas. ¿Cómo controlan estos núcleos de poder a nivel global, pero muy particularmente a nivel de México? A través de la información. Si yo, poder, soy el que dicta una línea de información, la línea de información oficialista a la sociedad, mantengo a la sociedad en calma porque les cuento lo que me conviene contarles. Por desgracia, este sistema funciona muy bien en México, porque además tenemos un poder judicial casi inexistente, absolutamente mediocre, poco profesionalizado y muy controlado por ese mismo poder ejecutivo y legislativo. En México, los procuradores de los estados son nominados por el propio poder ejecutivo, son los gobernadores que quitan y ponen a los procuradores. Si es el procurador quien tiene que investigar los delitos cometidos por los ciudadanos y cometidos por las autoridades estatales, si este mismo procurador depende del poder ejecutivo, por eso tenemos las cifras de impunidad que tenemos. Y si me permite, voy a leer solo algunas cifras representativas que son del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, que es una institución del gobierno federal. Es decir, las cifras que voy a decir provienen del propio gobierno federal, de este instituto que se llama el INEGI. Estas cifras que voy a leer provienen del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del 2021. Dice, del 100% de las carpetas de investigación que se abren, es decir, de delitos que se cometen y se abre la averiguación previa, el 81% de las averiguaciones previas termina en no ejercicio de la acción penal. No ocurre nada, el ciudadano va y denuncia y no sucede nada. De estas mil… del 100% de las carpetas de investigación abiertas, solo el 1% hay un ejercicio de la acción penal. Ese es el nivel de impunidad que hay en México. El 1% a nivel nacional en las procuradurías estatales solo hay acción penal. Todo lo demás o se cierran o hay un ejercicio de la acción penal o se quedan las obligaciones previas abiertas de por vida, sin que nadie haga nada para procurar la justicia. Respecto a la encuesta de victimización e incidencia delictiva del propio INEGI del 2021, en el 2020 se denunciaron solo a nivel nacional, estas ya son cifras a nivel nacional, se denunciaron solo el 10.1% de los delitos. Es decir, la cifra negra de los delitos que se cometen cotidianamente en México, de la gente que no confía en las instituciones porque sabe cómo funcionan, es gigante. Estamos hablando que de todos los delitos denunciados, el Ministerio Público, estamos hablando que solo se denuncia el 10.1% de los delitos, pero de este 10.1%, que ya es bajísimo, el Ministerio Público solo abrió carpetas de investigación en el 6.7%. Es decir, la cifra negra de delitos que no se denuncian es gigante. Y la poca gente, la poquísima gente que va y denuncia, va y se presenta, pierde horas ante el Ministerio Público, se sienta víctimas de desaparición forzada, víctimas de violación, de robos. Estoy hablando de todo tipo de delitos. Aquí no estamos desde los grandes, muy graves, desde los muy graves hasta los mínimos. Esta es la cifra global de impunidad. Y estamos hablando que la gente se sienta ahí, va, pierde su tiempo y aún así, solo el 6.7% de los casos, el Ministerio Público se toma la molestia de levantar un acta y de abrir una averiguación previa. En el 93% de los delitos, no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. Esta cifra negra, esta cifra de impunidad que existe hoy en México, no es nueva, no es producto de una administración pública únicamente. Es una cifra que es constante desde hace 20 años. Eso nos explica por qué tenemos una concentración de poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo que depende de estos partidos políticos viciados, tenemos un poder judicial que no funciona, que está colapsado, un ministerio público que no hace su trabajo, un ministerio público que no investiga, una tasa de impunidad gigante. Si los ciudadanos, cuando los ciudadanos no denuncian ante la autoridad, porque no creen en la autoridad, ¿qué es lo que ha pasado? Esta nueva generación de periodistas, esta nueva visión de servicio a la sociedad, ha generado que por desgracia, porque digo, yo creo que ningún periodista puede aspirar a esto, esto no es nuestro rol, pero muchos, en la gran mayoría, desde los estados y comunidades más pequeñas hasta los periódicos más grandes, muchos periodistas, por desgracia, nos hemos convertido en ministerios públicos, porque cuando los ciudadanos no encuentran justicia, tocan la puerta de los medios de comunicación, van con los periodistas. Aquí hay una compañera, Marcela Turati, ella misma ha escuchado decenas de casos de desapariciones, la gente no confía en el ministerio público, y cuando va, sabemos, solo abren el 6.7% de las averiguaciones previas, un periodista toma su libreta, la abre y comienza a investigar los casos, y así ha ocurrido con las apariciones forzadas, así ha ocurrido con los casos de narcotráfico, y así ha ocurrido con los feminicidios. Muchas veces, debo decir, y está documentado, los casos más emblemáticos de violaciones graves a derechos humanos, de masacres en este país, han sido denunciadas y resueltas por los periodistas, como la masacre de Tlatlaya, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, como el caso de Apatzingán, donde hubo una masacre de guardias comunitarias, etcétera, etcétera. Son los periodistas, el gobierno cuenta su versión oficial, y son los periodistas que dicen, no, hay pruebas de que esta versión oficial no es real, y entonces los periodistas hacemos nuestro trabajo, denunciamos, o al menos exhibimos con pruebas, con periodismo de investigación sólido, una versión distinta a la del gobierno, y entonces, ¿qué sucede? Vienen justamente estas represalias de silenciar a los periodistas, de amenazarlos y de asesinarlos. ¿Por qué? Porque en este sistema criminal, perdón la palabra, pero yo no la llamaría de otra manera, que exista en México, si el Poder Legislativo, si el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están coludidos, ¿cuál es el cuarto poder que no está coludido? ¿Cuál es el cuarto poder? Porque algunos lo llaman así, yo no creo que el periodismo, o la prensa, sea el cuarto poder, simplemente es un ejercicio que se da al servicio de los ciudadanos, son los periodistas, el factor en esta ecuación que no está bajo su control y que les rompe muchas veces el esquema de sus versiones oficiales. Y es por eso que particularmente los periodistas, si bien es cierto, como he dicho, hay una violencia generalizada, no sólo contra los periodistas, sino en toda la sociedad, hay una violencia focalizada contra los periodistas, justamente por este rol que estamos ejerciendo de contrarrestar esta colusión que existe. Por desgracia, de alguna manera, sin proponérnoslo, hemos sido como una especie de factor de contrapeso y a ellos no les gusta. Cuando usted tiene una autoridad que funciona de esta manera, son autoridades prepotentes, que se sienten más allá del bien y del mal, que no les gusta rendir cuentas, que no quieren que nadie se meta a meter las narices en sus asuntos. Aunado a estos dos factores que he señalado, hay un tercer factor, que es el factor del crimen organizado. México, particularmente en estos últimos 20 años, y si vemos, todo coincide, toda esta cronología coincide, México se ha convertido en el epicentro de la operación de organizaciones internacionales, criminales de tráfico de drogas a nivel transnacional. Los carteles de mexicanos son, y está comprobado, está documentado, de las organizaciones criminales más importantes de tráfico de drogas en el mundo. Estos carteles de la droga, para ellos, México, el territorio, es un negocio, que necesitan controlar el territorio, cada pedazo del país, para ellos es un botín, porque el país, diferentes regiones del país, o son utilizadas para la producción de drogas, o son utilizadas para la recepción de drogas, principalmente la cocaína que viene de Sudamérica, o son utilizadas para el tránsito de estas drogas, ya sea a Estados Unidos, o a Europa, Asia y África, porque es de aquí, de este país, de donde salen muchas de las drogas que se consumen en el mundo. Es por eso que los carteles de la droga aumentan su violencia entre ellos, compiten por el control territorial para poder disfrutar del botín que significa el control territorial. Aunado a esto, ya entrados en la dinámica criminal, los grupos criminales han aprendido, los grupos criminales, las grandes organizaciones transnacionales del tráfico de droga han aprendido que teniendo el control territorial incluso pueden también controlar el tráfico de personas, el tráfico sexual infantil, la trata de mujeres, la extracción ilegal de hidrocarburos a través de la red nacional de hidrocarburos, etcétera, etcétera, se ha convertido en un botín. Por eso, las disputas de poder entre los carteles de la droga por cada pedazo del territorio en México se vuelve crucial para ellos. Para poder hacer lo que necesitan, necesitan el control del Estado, necesitan el control de este poder judicial, de este poder legislativo y de este poder ejecutivo y por desgracia en muchas de las ocasiones lo logran. Hay una colusión, una coalición entre el poder ejecutivo, ya sea de todos los niveles, federal, estatal y municipal y estas organizaciones criminales y entonces se convierten en una sola entidad. Este bloque, el gobierno, poder judicial, poder legislativo y organizaciones criminales, los periodistas cuando estamos haciendo nuestra tarea in situ en el territorio investigando porque los periodistas están investigando es por eso que se convierten en este blanco de ataques porque son los únicos, repito, que rompen estos sistemas. Muchísimas gracias. No sé si el panel tiene alguna pregunta. No, habría cantidades. de preguntas pero el panorama que nos está mostrando es bastante negro o negrísimo quisiera decir pero ¿qué piensan que se podía cambiar en el poder judicial? ¿Sería la manera de nombrar a los jueces, crear una escuela de formación de los jueces? Es decir, ¿qué hacer para que los jueces no estén totalmente integrados en este sistema global que acaba de describir? Me imagino que no puede contestar en dos minutos, pero existe esta preocupación porque nosotros tendremos que hacer recomendaciones. pero en este campo del poder judicial ¿cómo cambiar las cosas? Bueno, evidentemente… Disculpe, solamente tenemos que traducir algo para los que están escuchando desde afuera muy brevemente, solamente con una nota en general que por la dificultad de garantizar una traducción perfecta de preguntas de otros, el tribunal se asegura que las preguntas y las respuestas después sean también escritas de manera que sean a disposición del tribunal, de manera que evidentemente no todo puede ser traducido de una manera rápida o consecuencial. La pregunta ahora que tiene que ver es de poner un enfoque… Sorry. The question which has been proposed by the president of the tribunal is your focus on the critical role of the judicial power because apparently the contents or the attitudes of the judicial power are a very critical protagonist of this incapacity of the government of guaranteeing an impunity. So if you could expand a bit more on the role on the weaknesses and the reasons of weaknesses of the judicial power which has been underlined. Is anybody of those who are listening from abroad to ask other questions? Yeah. Eduardo? You… Me escucha en la sala ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok. Ok. Bueno, en primer lugar muchas gracias Anabel por tu testimonio. Gracias. Tengo dos preguntas Anabel muy concretas. Al comienzo de tu testimonio dijiste que habías denunciado mucho y nunca fui escuchada. Me interesaría si puedes precisar algunos detalles de esas denuncias. Perdón la autorreferencia cuando fui relator especial para la libertad de expresión hace varios años muchos se comenzaba en México con el establecimiento de una fiscalía especial por los ataques a periodistas. Quería saber si tú acudiste en algún momento a esa fiscalía especial cuál fue tu experiencia cuál fue el resultado y si nos das algunos datos concretos. Esa es una pregunta Anabel para ti. Y la segunda tiene que ver con tú en algún momento manifestaste en tu exposición que del 100% de las carpetas abiertas hay solo un 1% donde hay acción penal. Eso indica una tasa de impunidad extremadamente alta y yo recuerdo que esa tasa de impunidad era para todos los delitos no solamente para los delitos vinculados con los periodistas y las periodistas. Eso estaría indicando una deficiencia muy alta en las investigaciones en general. ¿Tú crees que es todavía más grave la situación cuando las denuncias están vinculadas con ataques a periodistas o amenazas a periodistas? y cuál sería la razón o cuál es la razón que tú ves esa digamos mayor preocupación. Dicho de otro modo, si hay una tasa de impunidad tan alta para todos los delitos ello en realidad podría estar explicando un problema estructural mucho mayor y que no se focaliza en lo que nosotros estamos aquí para ser jueces que es el tema de impunidad en ataques a los y las periodistas. Con eso me quedo ahí con estas preguntas. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Trataré de hablar más lentamente. Hablo como una mexicana, así que trataré de hablar más lentamente para ayudarlos en sus traducciones. Respecto al tema del poder judicial y su ineficacia, yo humildemente señalo, yo no soy particularmente una experta, pero sí tengo una opinión al respecto porque si bien no soy una experta ni soy abogada ni nada por el estilo, sí he podido y me he dado la tarea de conocer otros sistemas judiciales en el mundo porque yo como mexicana viviendo esta impunidad me he preguntado ¿es así en todas partes? ¿Este sistema funciona así en todos lados? ¿O hay buenos ejemplos de poderes judiciales que son más eficaces? Y sí, yo he encontrado ejemplos de poder judicial más eficaces, particularmente me encuentro estudiando en este momento el sistema judicial italiano, que es uno de los más avanzados, sobre todo en materia de delincuencia organizada. ¿Y qué me he encontrado ahí? Ustedes saben, mucho más siendo, constituyéndose como tribunal, que el principal elemento para impedir la impunidad es el trabajo del ministerio público, mucho antes que el de los jueces, porque si el ministerio público no abre una carpeta de investigación y no hace una investigación real, acuiciosa, honesta, siempre todos los archivos que lleguen a los jueces serán inútiles, estarán las investigaciones mal hechas y aunque pudiéramos tener jueces más capacitados o más honestos, siempre dirán esto no está bien armado, le doy la liberación al detenido. Entonces, el punto, el meollo del asunto está en la tarea del ministerio público y de las policías judiciales que se encargan de investigar los delitos, porque no es el ministerio público quien va a la escena del crimen, es la policía judicial que va a la escena, recoge las pruebas, las lleva al ministerio público. En Italia, por ejemplo, este ministerio público no depende del poder ejecutivo, depende del poder judicial. Los ministerios públicos, para tratar de darles una idea, no depende del procurador, depende del juez, es el juez quien planea, ok, ese está el delito, hace la metodología de la investigación y ordena al ministerio público, tú ve e investiga, junto con una policía judicial también totalmente independiente. Entonces, lo que le falta al sistema judicial en México, al sistema de procuración de justicia, es una reforma total, donde el ministerio público no esté sujeto al poder político y al poder ejecutivo. Es fundamental eso, porque entonces el ministerio público en México, y lo sabemos, está al servicio del poder político, de los amigos, el ministerio público nunca va a querer incomodar al gobernador o al alcalde o al presidente de la república o a los legisladores, no, pues, porque si su estancia ahí, si su cargo depende de ellos, pues, para salvar el puesto, no hacen su trabajo, se requiere una reforma estructural donde realmente el tesoro de esta reforma estructural sea la policía judicial investigadora y el ministerio público. La policía judicial investigadora en México, ya sea la estatal o la federal, son de los núcleos de corrupción más corruptos que existen en el país. Lo he sufrido en carne propia. Lo he constatado en carne propia. que ya está traducido, tenemos que ahora interrumpir la discusión de los jueces, por eso que el tiempo ya ha sido, es limitado y es importante utilizar, si es posible, una forma rápida, por lo menos, de preguntas por escrito, de manera de tener el tiempo de registrar los puntos abiertos y después de dar el tiempo para responder, si no, evidentemente, la discusión no puede seguir adelante. Gil, si quiere dar una pregunta rápida a Helen, pero no podemos introducir una discusión formal durante el tiempo de la audiencia, por eso que el tiempo para los otros testigos ya transcurre. Señora Navarro, si puede ser muy breve las respuestas, le agradezco muy breve con el fin de que se le escuche a los jueces, pero muy breve, por favor. Anything in the system that you haven't mentioned are the killers of, as I understand it, about half at least of the journalists, state forces. Can you say something about why they are so involved? Is this corruption, is it revenge or just what is it that drives them to do the killings? ¿Puedo responder? Sí, comprendido. ¿Puedo responder? Me faltaban otras dos preguntas primeras. ¿Primero respondo esta? Sí. Ok. La Organización Internacional Artículo 19, en cada uno de sus reportes anuales, ha dejado claro que la gran mayoría de las amenazas de actos de intimidación, de acoso, contra periodistas y medios de comunicación, vienen de las autoridades. Yo escucho constantemente a nivel internacional que hay el mito de que la gran mayoría de los homicidios, atentados, censura contra los medios y periodistas, viene del crimen organizado directamente. Sin embargo, hay información clara, datos duros, que hablan de que no, que la gran mayoría de los ataques a la prensa, a los periodistas, viene de la autoridad. Usted me pregunta quiénes son los asesinos. Yo le respondo que hay diferentes intuiciones, porque en realidad, si estamos hablando que el 96% de los casos de los periodistas no han sido resueltos, en realidad, ese es el drama. No sabemos bien a bien, judicialmente, quiénes son los asesinos. Lo que yo puedo compartirle es que, de acuerdo a la experiencia, escuchando a los compañeros, escuchando sus testimonios, leyendo algunos expedientes de homicidios o desapariciones contra los periodistas, es que estas desapariciones tienen mucho que ver con investigaciones que ellos hacían hacia alguna autoridad, diversas autoridades. Yo no podría decirle particularmente son los gobernadores o son los alcaldes o son los policías o son el ejército, son varios de ellos. No hay una uniformidad, pueden ser varios de ellos y muchas veces coludidos o bajo las órdenes de algún miembro de la organización, de alguna organización criminal. Muchas gracias por su intervención. Gracias. 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 Gracias.